Hola, ¿qué tal? Soy Darío Hueta y vengo a hablarte esta vez de un tema que creo que es complicado, creo que es difícil. Es el vestuario del mago. A mí personalmente me cuesta mucho obtener lo que es mi imagen específica cuando voy a actuar. Pero si te das cuenta y te fijas en los artistas de todo el mundo, en los cantantes, en los actores, verás que tienen una imagen bastante predefinida, que va con ellos. Me imagino que porque tendrán estilistas o gente que les asesora que sabe de ese tema. Yo personalmente no tengo mucha idea, pero te voy a decir algo que sí que veo. Y es que no vale todo, no vale todo. Cuando uno sale a escena, por lo pronto tiene que demostrar que es el artista. Entonces, el vestuario tiene que ir en consonancia con la edad, con el tipo de magia que haces y con el tipo de público al que te diriges. ¿Bien? Entonces, claro, no te puedes vestir de forma muy seria si eres un chico joven y tampoco puedes ir destartalado, sucio y como si fuera a coger naranjas si eres una persona más mayor. Es decir, que tienes que un poco equilibrar. Eso es como las bases. Después, uno tiene que ir limpio, uno tiene que ir medianamente bien vestido. Cuando digo bien vestido, es aseado, a la vista. Y cuando no se encuentra la imagen que uno quiere proyectar, porque ya digo que no es fácil, pues lo mejor de todo es un sencillo traje. Pero que no sea nada del otro mundo, un traje. Que uno se presente a escena, lo vea en contraje y diga, pues es el mago, ya está, no hay más. Ya sé que es algo neutro, pero no inventemos cuando uno, sin tener un porqué, se pone una cinta roja en la cabeza, unos tirantes azules, una chaqueta rosa y unos pantalones a cuadros. Pues dice, este es el mago, es el payaso, ¿qué va a hacer? Me chirría un poco lo que lleva puesto. Tiene que ir uno haciendo el ridículo para hacer magia. No sé, quiero decirte que hay que ser consciente de la imagen que estamos proyectando. Y si no lo tienes claro, un simple traje. Que te siente bien. Punto. Nada más. Y de ahí evolucionas a ciertos colores, a ciertos elementos que puedas hacer más tuyos. Tampoco sirve de nada el que te le copies la imagen a otro. ¿Tú te imaginas que yo ahora me vistiera como el señor Barragán? Le queda bien a él que ha creado un personaje que va así vestido. Pero eso no lo puede hacer cualquiera. Lo puede hacer él, que lleva años presentándose así, de esa forma y haciendo el humor que hace y haciendo las cosas que hace. Pero eso no sirve para cualquiera. Entonces, lo mismo te voy a decir si tú ves un mago que te encanta y dices, yo me voy a vestir como él. No llegues a imitar. No imites. Eso nunca es bueno. Él ha llegado a ese proceso con una evolución. Y tú necesitas esa evolución también para poder sentirte bien vestido, adecuado para la magia que vas a hacer. Entonces, lo dicho, piensa en ello y no te lo tomes al tundún. Que se te vea bien y que proyectes lo que tú pretendas proyectar con tu imagen. Esto ha sido el consejo de hoy. Espero que te sirva de algo y nos vemos la semana que viene. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y te voy a pedir que des like si te ha gustado y que son bienvenidos tus comentarios. Muchas veces yo necesito saber qué es lo que la gente piensa de lo que yo estoy diciendo. Quiero saber si quieres que hable de otros temas, que no sean este, qué os preocupa, qué queréis saber de la magia y yo intentaré resolver las dudas. Nos vemos la semana que viene. Vive la magia. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.